Bailando, bailando, bailando Unnellillo estructural en un nube vacío Sonido y bajando, Kinsey te rojando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Juego por dentro, me vendo, me siento Me va sacil Tillando Tu hijo está chiquito con mi Interview Ja' de todos tome Se ve se gente que la pijo en boca con la mía Ya no puedo más Ja' no puedo más Con esa melodía de color de fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Una noche loca, me besa tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Una noche loca, con tremenda loca O, 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 o ¡Voyi! ¡Voyi! Yo te diré aquí me llevas a otra dimensión Te veo con mi Dios Y te pido se acelera en mi corazón Y te pido se acelera en mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrázate, sentir la mafia del dolor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Juego por dentro, me va enloqueciendo Me va saturando Con su física, tu química, también todo el día Contigo, vive contigo Bailar contigo, vive contigo Una noche loca Donde venga nota Oh, 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 oh Come on! Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, ay, yo quiero marchar contigo Contigo, mamita contigo Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, ay, yo quiero besar tu boca Donde venga nota Bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh